Venga DI Te miedo al éxito Venga Megatex Venga Megatex Venga Megatex Venga Megatex Venga Megatex No quiero, ya veré Vamos amigos Hay que apoyarnos Tengo un Rocket No tengo nada más que presentar Adelante ¡Uy! 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 ¡Enemy UAV, Overhand! ¡Descending Rocket! No hay un Tempor Estúpida ¡Muy! ¡Muy! Acejal ¡Muy! 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 Hay gente abajo, el Mega DT es un pinche loco Cállame wey, ahí abajo hay dos tirados Aquí hay uno Estoy entrando uno Verde, 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 verde Arriba Arriba Vete, vete Ahí viene, ahí viene, dale Ahí viene, ahí viene Hay uno No mames La pinche Nelgon Hijo de su puta madre Que puta Será que está armando ¿Hay gente ahí o qué? Debimos de haber seguido todos ahí No sé por qué se fueron Ahí me mataron Estaba arriba Me mataron a mí Ay cabrón Siempre hay una Agárrense más de la mano Pendejas Bien dicho No le pinche el idiota Mándale pendejos Mándale idiota Mándale 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 Arriba Mándale Yo estoy aquí campeando porque Quiere que me haya Mándale güey Ahí está Cabrón Están en todos lados Están en todos lados Están campeando güey Yo estoy campeando ahorita ¿Qué? Yo estoy campeando Enemí soldier incoming Hijo justo cuando le apunto se muere Hijo de su puta madre Ustedes donde están amigos Lodi 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 ¿Dónde está Megadad? No me sale en el pinche mapa No puede ser cabrón Acá tengo puto ganas de ella eh Toma 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 Ahí voy con ustedes amigos Lodi 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 No tienes tacas extra, ¿verdad? No Me cubren güey por el oro Tienes tacas extra de una y no va Gracias por cubrirme putos Ese güey es una bestia El güey es una verga Hay que ayudarlo de hecho Ok, vamos No 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 será un hacker Tienes cayendo un güey En lugar de una bestia Hay gente por ahí 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 Tienes placas mamón No 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 Tienes Uy, hay gente aquí, en la góndola En la góndola Me bajaron de nada Me voy a ir en la góndola No soy hacker WTF No soy hacker Que chingados es hacker Que pedo, te fuiste a la verga Por que Adiós No soy hacker Aquí voy a dejar mis cosas en la góndola No soy hacker No soy hacker Creo que te voy a desfectar No mames, Megadeth Saca, saca placa No sé si es cabrón O algo UAB compra Megadeth Toma Toma La caja ahí están Ahí están mis cosas Ah, los agarró a este puto en la góndola Vamos Están matando con mi propio bullfrog Vamos, 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 estos weis Están super estirados Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos, vamos Ahorita hay gente Vamos 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 Gas está cerrando en el Relocación en la zona Tiene la góndola 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 Atención, preciación de la góndola No mames Chingada madre Expecta mega death Expecta mega death Expecta mega death Expecta mega death Ay güey Y lo reportas Y lo reportas Si, si, si Ahí está ¿Es un hacker? Odio los igualputas hackeros Odio Por eso te uniste a ellos No, papá Míreme Míreme A ver A toda la vida A ver De tu cuenta Reciéndose acá Si, papá O sea, no porque yo es una mierda Quiero que todos sean mierda No, no, no Pero no tampoco te mames Estoy de arriba de nosotros Están en una tabla En una tabla Que va Que va a dar al Vamos güey De hecho No, no, no No nos suban No nos suban Ahí está gente Ahí está gente Quien está ahí Acá Acá ¡Movement! No es hacker, güey. Ok, es la verga. Lo más es bueno ya. No es hacker, ahí no. Ahí está, el U. ¡Maten ustedes, amigos! Hay uno allá por la tienda. Uno por la tienda. Una, atrás de la barda. Tienen comprado a uno. Hay que jugar con nuestro amigo de Megadeth. Hay que agregarle a nuestro amigo uno hacker de Megadeth. Es hacker, güey. No, ¿ustedes estaban diciendo hacker? No, no es hacker. No para nada. Lo más es una verga. Pero que fue con P. No mames. ¿19? A ver, déjame ver. O sea, está su... su daño. O sea, no es hacker. O sea, no es hacker porque, güey, falla ver los tiros. ¿18 kills? ¿19? O sea, es una verga, pues. O sea, es una verga, pues. Pero no es ataque. O sea, sí, güey, no sé. Yo los tres kills que vi que hizo... No... Falló tiros. O sea, no fue. Ya había hecho... Ya había hecho 16. Ya, qué verga. Los apagó. No, falla. Es bueno malo. Verga. Y estoy con control también, o sea. ¿Con control? Ahí, con mando. Entonces sí, sí. A ver. Vale, jovenazos. Un gusto. Ah, este güey quiere jugar otra vez. Quieren otra victoria. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Un mega death. 19. Verga. Un mega death. Un mega death.